Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno espíe a periodistas o a opositores, afirmó que no son iguales a los anteriores y también llamó a denunciar en caso que tengan pruebas contundentes sobre sus acusaciones. Al ser cuestionado sobre el periodista o opositor Ricardo Rafael, el mandatario lo llamó vocero del conservadurismo y reiteró que no tendría caso espiarlo. La controversia surge a raíz de que algunos medios de comunicación denunciaron el uso del software Pegasus para espiar sus mensajes de texto. ¡Gracias!